Mira, yo, claro, entiendo que es impactante ver el infierno para un humano, ¿ah? Pero, o sea, no se me ocurrió otra manera de hacerte reaccionar. O sea, reconozco que me fui al chancho. Se me pasó la mano, y por eso estás... Pilla yo. No, 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 esta cuestión, nos vamos a levantar, nos vamos a levantar de pie y vamos a ir a respirar aire, ¿ah? Vamos a poner la ropita y después vamos a ir a caminar a patapela por el pan. Un beso chiquitín con un swing, te agarra muy suavemente, te acaba en un pispás, no tiene moral y es difícil de saciar, te gusta y todo lo estás. Vete tú a saber, vete tú a saber, vete tú a saber. Ahí está mi viejita. Ahí está, al frente mío, no podía hacer nada. Ahí está, ahí está mi vieja. ¡El vecino! Míralo, míralo. Pero parece que está volado. Qué manera de gustarle el pito, oye. No, no, si es de estos cabros de ahora. Por Dios. Se van a perder, eso es lo que he dicho, se van a perder. Rápido, porque a don Rispán no le gusta que se metan en su oficina. Pero él no está y necesito revisar algunas cosas. Ya, pero no, 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 no. Es que no pedí ese coche ahí, es que él es maniático. Blanca, tranquila. Ahora, yo estoy a cargo y necesito saber todo lo que pasa con el proyecto Aurora. Esa es la maqueta. Así que este es el famoso proyecto de Gaspar Muñoz. Me gusta esta oficina. Es amplia. No me la van a ganar estos huevones. No. Una de las grandes diferencias que tenemos con el resto de las religiones es que no solamente basta con aceptar nuestras creencias. Y es que nosotros somos una tradición, una cultura y una nación, por cierto. Sí, por cierto. Pero, ¿ustedes son un poquito complicados a la hora de sumar nuevos miembros? No, 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 no. Usted se está confundiendo. Esto no es un club. ¿Cuánto hay que pagar? Todo lo que uno puede desear está en el llaná. Ajá. ¿Y qué sería? ¿Como el paraíso, entonces? Ah, mucho mejor. Hay bellos jardines con ríos de agua, miel y leche. ¡Ah, qué lindo! Oiga, ¿y dónde me anota usted en esa lista o...? No es tan simple. Ajá. Hay que cruzar el Yahanam. ¿Yahanam? Estamos hablando del juicio final. El día del juicio final no existe. Existe el naraca. ¿Naraca? El estado de mayor sufrimiento. Un estado de extremo, de terror, de desamparo, de miedo. Producto todo de tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. El tigre y el león son más poderosos que el lobo. Pero el lobo no trabaja en el circo. Y dijo el padre de ella, me persuadí que la aborrecías y le di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. ¡Amen! 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 ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Ya, ¿y esto sería entonces? Bueno, usted tiene que además ir al culto, además. Difundir la palabra. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Difundir la palabra y además seguir los ejemplos de nuestro Creador. Porque aquí en la Biblia está todo. Usted sabe que esto es infalible. ¿Verdad? ¿Y algo más o con eso estamos? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo herir al mundo y a los deseos? ¿Cómo los deseos? ¿Cómo? Visos. Usted tiene que renunciar a todos, a todos. Pero de forma pasajera, por un tiempito para siempre. ¡Amen! ¡Amen! Si alguien, por ejemplo, se convierte en esta maravillosa religión y supongamos que se portó más o menos la vida, ¿cuál sería el castigo? Es que nosotros no creemos en el infierno, por si esa es la pregunta. Pero sí tenemos una ceremonia del perdón y que dura un día. Un día. ¿Entonces serían como cinco oraciones diarias? ¿Más o menos? Sí. Y lo bueno es que son en distintos momentos del día. Ajá. ¿Cómo que hora sería eso? La primera es al alba. Ya no. Está la soya, el tofu, la quinoa, sopa de lentejas. Ah, ¿y una lenteja con una longa, por ejemplo? ¿Una longariza ahí para batizar? No. No, claro. Bueno, nosotros, tener más de una mujer, nosotros ya la estaríamos considerando un vicio, ¿me entiende? Aunque usted igual le puede decir a la niña, bueno, que quiere hacer algo sin compromiso, pero no, que sería un engaño. O sea, usted o está con ella o no. O sea, no puede estar con dos, ¿me entiende? No, 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 por supuesto, claro, es como dice al chancho, es más de una... Es como ese, claro, es más algo así. Igual tengo una última preguntita, porque hay muchos mitos con respecto a... Muchas gracias. Si es por higiene, por la arena, el asunto del Isaac. ¿Isaac? ¿El descapotado, el león? La circuncisión. Mire, lo primero es tener, muy importante considerar, un cuchillo muy bien afilado. Discúlpeme, pero no se apura, señor, que le dije que no es obligación. ¡No está obligado a hacérsela! O sea, me dejaste la cabeza hecha a papa, ¿por qué hiciste todo eso? No sé, estaba buscando una respuesta, qué sé yo. ¿Respuesta de qué, hombre? Si lo que te pasa es que estáis viendo weá. Ya, ponte serio. Ok, pongámonos serio. A ver, vamos por partes. ¿Qué ves? No sé, gente. ¿Gente? Ya, ok, ¿y esa gente te habla? A veces. ¿Y tú le respondes? Sí, claro. Ah. ¿Qué? Ya sé, un coágulo. Eso, un coágulo, porque a veces la sangre no llega al cerebro. Sí, de eso. No, porque si fuese así un coágulo, a lo mejor tú ya te hubieses despachado, no. Lo que pasa es que estés así por el accidente. Eso es. Dame, no necesito quizás un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Sí, un psiquiatra, por con alguien que me dé una pastillita. ¿Estás loco, güey? Sí, por lo mismo, por con alguien que me ayude. A ver, a ver, a ver, Gaspar, Gaspar. Gaspar Muñoz es el referente de toda nuestra generación. Si tú necesitas un psiquiatra, ¿qué no queda a nosotros, a los mortales? No, viejo. Sí, tenés razón. Estás demasiado estresado. Sí, sí. Aprovecha esto. Yo voy a ir a buscar gelito para los dos y así. Estoy poniendo mucho color, bueno, hay que relajarse, compadre. Sí, sí, soltar y... Bótala. Y ahí está todo. Aquí está todo. Tienes razón, ¿eh? Tienes razón, tu amigo. Tienes que relajarte, porque no es asunto de creencia, de religión. La respuesta la tienes en ti mismo. No, están todos con tu vida. Sí. Están todos con tu vida. Están todos con tu vida. ¡Eh, eh, ahí está! ¿Lo viste o no? ¿Lo viste? ¡Eh! ¿Te diste cuenta? Eh, no, perrito, perro, ¿sabéis qué? De verdad está ahí, está ahí mal, está ahí muy estresado. Mira, ni siquiera hielo tenía en tu cocina. Amigo. Mira, apóyate en mí. Confía en mí. A lo que necesite. A la hora que quieras, me llamas. ¿De verdad? ¿Quién es tu mejor amigo? Yo, hombre. Gracias, perro. Eso. Oye. Todo lo que le está pasando a mi amigo no es culpa de él. ¡Fue un accidente! ¡Un accidente! ¿Un accidente? ¿Sí? Mira, nada de esto le hubiese pasado si no hubiese andado con tres minas al mismo tiempo. No, no, no. Eso no es tan así. Ah, ya. A ver, ¿y cómo es entonces? Mira, tú eres una mujer increíble y Gaspar no tiene la necesidad de engañar. Ah, bueno, pero la tuvo. Lo hizo. Sí, pero es porque es débil. Es débil. ¿Tú crees que ha sido fácil para él hacer el tremendo partido? Tener ese tremendo auto, esa tremenda pega que tiene, el tremendo departamento que tiene. No. Las mujeres se lo ofrecen en bandeja. Ah, ya. Corta, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Piensa en algo. Los problemas de pareja siempre son dados. A ver, ¿qué me quieres decir con eso? Quiero decir que si Gaspar está pasando por todo esto, también es culpa tuya. Sí, porque tú has sido poco generosa con él. Poco comprensiva. Yo te vengo a hablar de Gaspar, preocupado por él, y tú lo único que haces es hablar de ti. Oye, ¿quiere ir? No, no soy injusto. Yo soy amigo tuyo, te quiero, pero no voy a avalar esta actitud tuya. Así que tienes que cambiar. ¿Qué? Sí, si quieres hablar conmigo no tengo ningún problema, pero deja de hacer esas mañas que hablas chicas, ¿ok? ¿Quién? Permiso. ¿Pero qué maña? Es que te portaste pésimo. Yo te dije que no quería salir con él y tú insististe. Además, el tipo que me presentaste, nada que ver conmigo. Oye, Blanca, pero que eres prejuiciosa. El marco, aparte de ser un gallo súper encachado, moreno, tincuo, es simpático, amable, buena onda, y tú fuiste súper pesada. Y él, en vez de salir corriendo, te trató pero como una reina, te fue a dejar de tu casa. Le preguntó hasta al Nico por ti, o sea, se saltó todos los prejuicios que podría haber tenido contigo. ¿Conmigo? Sí. Oye, pero lógico. Blanca, tú te portaste como una galla amargada, obsesiva, que solo habla de los problemas, que tiene en su trabajo, habla de su hijo. Y él, como un hombre sensible, fue capaz de ver más allá, ¿cachai? Si tú realmente eres como una especie de aburrimiento con patas o chaquilla. Ya, ya, ya entendí, ya entendí, entendí el mensaje. Fin. Fue un mal día, ¿ok? Fue un mal día. Va a ser un buen día cuando tú dejes de boicotearte y pidas, pidas, decretes. Va a ser un buen día. ¿Me cachai o no? Blanca. Loreto. Don José Pablo te está llamando. Si no estás muy ocupada, claro. No, claro que no. Ya, amiga, gracias por ti conmigo. Chao, amiguita linda, que te vaya lindo, hermoso, suerte. Excuse me. Pasa, pasa, pasa. Adelante, adelante, siéntate. Ah, muchas gracias. WhatsAppie vos. ¿Cómo? Te acabo de mandar un WhatsApp. Ah. Te tengo una misión muy importante. ¿Cuál misión? No me vas a contestar. Sí, pero es que no sé cuál misión. No, que me conteste por el WhatsApp. Que escribe rápido. Misión. Es una misión. Encantada. ¿Se llegó? Sí. ¿Y por qué no sonó? Ah, porque lo tengo en silencio cuando trabajo. ¿Se puede? No sé si se puede. Usted me tiene que decir la misión y yo le digo si se puede o no. Si se puede el WhatsApp dejar en silencio. Ay, sí, se puede dejar en silencio. Se puede poner música si usted quiere. Se puede personalizar. Puede hacer lo que quiera con el WhatsApp. O sea, se puede poner cualquier tipo de música. ¿Me puede decir cuál es la misión, por favor? Me muestra mi perfil. Mi perfil. Tú lo tienes ahí. Mi perfil. Bonito. Muéstraselo a Sandro. Por favor. Sandro. Sandro. Mira. Mira. Bueno. Mira, Sandro. ¿Salgo bien? ¿Difíselo? Le gusta. Ya. ¿Me puede decir cuál es la misión, por favor, don José Pablo? Por WhatsApp. ¿Hablemos? Ya, 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 conversemos. Ya te dije, Benito, no quiero hablar. Y menos de la muerte. Es que tenemos que conversar para que entiendas un poco de qué se trata todo. ¿Conversar? Sí. Ok, conversemos. ¿Cuándo y cómo me voy a morir? O sea, tres meses, digamos, es como lo relativo. Bueno, perfecto. ¿Accidente? ¿Enfermedad? Es que, claro, ¿cuándo un accidente es una enfermedad y cuándo una enfermedad es un accidente? O sea, es complicado de... No me hay tanta huelta. Explícame. Me quedan tres meses, ¿verdad? Sí, sí, pero ¿qué son tres meses? ¿Cómo que son tres meses? Es que, claro, el calendario de usted es diferente al nuestro. De hecho, yo ni siquiera entiendo el nuestro, por ejemplo. Mira, ¿qué día es hoy? Martes. Para mí es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Ya, pongámonos en serio. Mira, lo que yo quiero que hagas, ya te lo he dicho muchas veces, es simple y sencillamente amar. ¿Amar? ¿Sí? ¿Pero no me han pedido primero que fuera una buena persona? Bueno, bueno, una buena persona ama, y el que ama es una buena persona. O sea, lo mismo, o sea, son dos caras de la misma moneda. No, 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 no estoy entendiendo. No. Es que vamos a partir por algo más simple. Algo que quepa, que puedas entender. ¿Qué llamaría ese... Si partimos por mirarse? ¿Mirarse? Me miro todos los días al espejo. Me mando besos, me... ¡Ah! Qué superficial, pillayo. Hablo de mirarse internamente y buscar en el interior. La humildad, por ejemplo. Partamos por la humildad. ¿Vos crees que si fuera humilde tendría todo esto? ¡No, pobo! Mira, 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 por no serlo. Mira dónde estáis. Partamos por la humildad. ¿Te parece? ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Empezar por ahí? Ya, sí, voy a tratar de ser humilde. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Siempre el naranjito como referencia. Es algo muy simple. La humildad. Ya, bueno. Y me llamas cuando me necesites. Benito, Benito, Benito. ¿Y cómo te llamo? ¿Ah? Te mando un WhatsApp, me comunico como telepatía. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Te hago para comunicar? Sí, es verdad. Es un código. ¿Uy, qué es los caporales? ¿Los capo qué? Caporales, un dúo cómico. No, no, no. Ah, mira, tú cantas el Parque Los Lilos y yo aparezco así. ¿Parque Los Lilos? No, no conozco. ¿Sabí qué? ¿Y este otro? Dime si me quiere, dime si me ama, dime si me ama. Ya, pues ponte serio, hombre. No, 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 no. Ah, sí, eso le gustaba a mi ama. Ah, qué bien. Ya, pues, tú cantas. Cuidado. ¿Interrumpo algo? ¿A qué viniste? Don José Pablo lo estaba llamando al celular y usted no contesta. Entonces me mandó a pedirle que me copie unos archivos. Te viniste a meter a mi computadora. ¿Qué come qué divina? Ahí está su computadora. Un beso. Humildad. Mire, un ejemplo que le voy a clarificar. ¿Se acuerda del Guatón López de mis compañeros de curso? El Guatón López no es que era Guatón, Guatón, Guatón. Y un día va por Plaza de Armas, le dio un patatú. Lo rescataron y después descubrió que tenía talento para la pintura. Ahora expone y todas esas cuestiones. ¿Ve? Entonces hay que estar cerca de la muerte para darse cuenta que uno tiene más capacidad. Guatón, no trates de convencerme. Mire, amorcito, hay tantos documentales que dicen que la gente cuando está cerca de la muerte cambia. Con esas experiencias que son tan traumatizantes. A lo mejor Gasparito va a cambiar ahora o no. Pero es que a él le tendrían que caer como cuatro montañas encima para que se diera cuenta. Ay, a mí el tío Gaspar me cae la raja. De hecho, lo deberíamos invitar más seguido. Sí, eso. No, no tiene tiempo. Nunca tuvo tiempo. ¿Le traigo una lechecita caliente? Ya, sí, mejor. Oye, papi. ¿Ah? Me voy a firmar esto, por fin. ¿Qué? La autorización para el paseo del río Clarillo. ¿Te conté? Ah, ¿y por qué iban a esas cuestiones tan pituca, oiga? Si yo con suerte cuando chicos me llevan ahí a los montones en Conchalía a agarrar a piedras a los guarenos. Es mi carácter de... ¿Pero esta es una autorización sanitaria? Sí, po. Es que vamos a hacer un trekking botánico. ¿Qué es esa cuestión? Caminar por el cerro, mirar plantas, y es por si acaso, ¿cachai? Por si me pica un bicho y tengo que ir a la posta, tú, ¿cachai? Como al colegio. Con las piedras tenga cuidado, porque siempre debajo de las piedras andan a apersonar a las pollas. ¿No hacés eso? Sí, po. Además que vamos a mirar plantas, no piedras. Oiga, ¿a dónde? ¿Cuál? Aquí. Me falta la planilla de inversiones. Si lo estoy haciendo perder el tiempo, me puedo llevar su computador. Bueno, ahora, tendría que borrar el historial, porque no me interesa saber su pasatiempo. ¿No querés que te regale un riñón también? Ahórrese sus pachotadas, por favor, y búsqueme el archivo. Paso acá. Mira, pillayo. Humildad. ¿No te llamé? Sí, sé. Por eso le estoy pidiendo que se apure, porque me voy a ir apenas termine esto. Aquí está. Aquí está. Hola. ¡Blanqui! Hola. Hoy estoy súper preocupada, Gaspar. ¿Por qué? Por ti, pues. Pero no te preocupes, ya me conseguí el mejor psiquiatra. Yo no necesito ningún psiquiatra. ¿Cómo que no? Si Damian me contó, me dijo que estás viendo cosas. Pero no sientas vergüenza, es normal. Yo antes veía duendes que caminaban en las plantas, pero después me mejoré. Es que yo no estoy viendo nada, no. O sea, estoy perfecto, no estoy enfermo. Ay, Gaspar, estás en la etapa de la negación. ¿Qué negación? Por favor, pero es que mírate, mírate. No, no. Gaspar. Blanqui. ¿Ah? ¿Estás hecho bolsa o no estás hecho bolsa? Ah, bueno. Don Gaspar no está en su mejor momento, diría yo, pero... ¿Viste? Escucha a Blanca, escúchame a mí. Estás hecho bolsa, necesitas ayuda. Vamos a hablar a nuestra pieza. A mi pieza. No, está tan loco, yo no me voy a meter a ese antro porque quizás qué clase de mujeres tú has metido ahí sin que yo me enterara. Así que, ¿quieres hablar? Perfecto. Hablamos, pues yo te espero abajo. Esto, esto está pegado, pero apenas se despegue, yo me voy. No se preocupen. No, no está pegado. ¿Aló, mamá? ¿Qué? 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 ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Ya estabilizaron su crisis? No, ¿dónde están, mamá? ¿Qué pasó? El Simón tuvo una crisis. ¿Quién es el Simón? ¡Mi hijo, pues! ¿Dónde están, mamá? A ver, explíqueme todo desde el principio. Desde el principio. No, ¿me voy a ir de inmediato? Sí, pero no me puedo ir volando. Tengo que irme... En metro me voy a ir. Blanca, Blanca, ¿quieres que te lleve? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Don Gaspar me va a llevar. ¿En serio? Don Gaspar me va a llevar. Ya, voy al tiro, sigue explicándome. Ay, mi niño. Espérame, un segundito que agarro la chaqueta. ¡Vamos, mierda! ¿Ya? ¿Ya? Ay, pobrecito, mi burro, ¿ya? ¿Ya? No, es que te juro, así como que fui súper clara, como súper, súper clara, demasiado empoderada, como muy mujer, ¿cachai? Y le dije, no, es que es imposible que me diga que no. No estoy respirando, estoy súper tranquila. De hecho, sé que estoy impactada hace mucho tiempo que ya no estaba tan... No, en semia, a la vez sí, así como... Tranquilamente. Gaspar, mírame a los ojos y escuchen una cosa. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, Gaspar! ¡Ey, Gaspar! ¡Ey, Gaspar! ¡Oye, maricón! Sí, mamá, voy en camino para allá. Estén tranquilos, ¿ya? ¿Puedo ir más rápido, por favor? En eso estoy, tranquila. Es una emergencia, por favor, vaya más rápido, lo único que le pido. No sé, mamá, no sé por qué están yendo tan lento. Sí, hubiera sido mejor en un taxi. ¡Apúrese! ¿No? ¡Derecho! Vamos al hospital, don Gaspar, no sé dónde está el hospital. Ya, mamá, ya voy. Quédense ahí. No se muevan y tranquilicenme al burrito ya. Ahí, a la izquierda, weón. Podría estar haciendo esto por la cresta. Podría estar haciendo esto por la cresta. Perdón. Lo que pasa es que sí le pasa algo a mi burrito y yo. En este momento hay que mantener la calma y estar tranquilo. Pero hay que desesperarse. ¡Se va a pasar el semáforo, furiosé, pues! Mamá, mamá, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Se intentó, pero no almorzó porque estaba muy nervioso. Tenía partido, jugó fútbol toda la tarde. ¿Y le vinieron convulsiones? Sí, mi hijita. ¡Ay, no! Pon la cresta. Sí, yo estoy atroza. Yo estoy con una taquicara y se me sale el corazón por la boca. ¿Y entra el doctor? Sí, el doctor me va a ver porque tengo la presión. Ya, voy a ir a verlo, ya. Se preocupó mucho, estaba súper alarma. Ay, Gasparcito, te juro que he llorado toda la tarde. Pero no, pero ¿cómo voy a limpiar con ese taco chido? Usted es lleno de grasa tu lente. Barbie. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Quítalo. Oye, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Viniste a ver unos discos? ¿Un regalo? O sea, o sí, algo así. No, en verdad vine por otra cosa. Ay, no, Rocío, mira, si viniste por lo de tu tío Cospar, de verdad, te digo al tiro, que no tengo nada que decir, así que olvídalo, y en buena, juro. No, si no, de verdad no es por eso. Es que viene acá al frente donde el David Gómez. ¿Lo cachan? ¿El tatuador? Sí, es seco, ¿lo cachan? O sea, obvio que lo cachamos. Ay, qué obvio. Es súper amigo nuestro, o sea, en verdad, es más amigo él, y tal vez que mío. A ver, oye, a ver, cortalamos más respeto, si eso pasa caliente de tiempo, mira, así que si quieren negociar, mejor hacerlo con la Barbie, porque lo que yo y yo me, con el triple, cuatro veces quizás, o sea. Oye, igual. ¿Y te quieres decir un tato? Ay, qué labura. Y ya le pedí la labura y todo, mira. Y este es el tatuaje que me quise. ¿Les gusta? ¡Guau, está! Sí, como, tiene, tiene pesito. No soy igual, ¿o no? Sí, tiene, tiene algo. Oye, ¿pero tú estás segura de que te querías hacer este tatuaje? Porque tú tenés que pensar que estas cuestiones no se borran nunca más, po, amiga. Sí, o sea, dímelo a mí. Mira, cállate esta. Cállate esta, mamá. ¿Qué pedo de mamá? ¡Cállate esta! ¡Oh, no! No, o sea, mira. Aquí, una, dos. O me gasto los ahorros que no tengo en el tratamiento láser, o me consigo los huachitos ricos que se llaman Dres, que se me cae bien. ¡Ay, ya! ¡Ay, qué te pasa! Oye, ¿te dieron permiso a tus viejos? Porque, ojalá que yo anduve cachando a tu vieja. No creo que le guste mucho esta idea, ¿o no? Bueno, igual, obvio que al principio le pusieron atado, pero al final lo entendieron. Mira. ¿En la clínica? O sea, que de verdad estás lunático. Estoy acompañando a la Blanca. Su hijo tuvo una emergencia. Yo estoy bien. Ah, ok. Ven mañana a mi oficina para que converses. Buenos días. ¿Ves? Buenos días. ¿La psiquiatría dónde está? Tercer piso al fondo por el asesor. Muy mal. Mi chiquitito, ¿cómo está? Ay, bien. Mucho mejor es un patudo. Dice que ya está listo para irse por la casa. Ay, qué lindo. Igual es abuela. Don Gapal. Don Gapal. Mi burrito quiere verlo. ¿Quién? Mi bur... El... Mi hijo. El Simón. Quiere verlo. ¿Por qué? Él no se es cosa del niño. ¿Para qué? No, no. No. Ok. ¿Me entendí? Voy a decirle. Ya... Blanca ¿Y? ¿Cómo le quedó el ojo, jefe H? La bandeja, pura tecnología Creativo Pero sea más expresivo, jefe Cambie la cara, no sé si me la estuve cabeceando Ahí tu pibe parejo Vas a tener que seguir cabeceándote entonces Hola Hola ¿Qué tal? ¿Mejor? ¿Te gusta el fútbol? Oye, te quería hacer una pregunta ¿Mi mamá te calma? No, ¿por qué? Por la carta que le escribiste ¿Qué carta? La que leíste para encontrar otro trabajo Ella se me dejó harto Dijo que estaba mal escrita Y que tú eras insoportable ¿Eso dijo? Bueno, la verdad la carta está... Escueta ¿Qué es escueta? Su cinta ¿Qué es su cinta? ¿Me estáis guiando? No, ¿y tú? La escueta y su cinta es lo mismo que corta Muy larga no la lee de nadie Oye, ¿y por qué no tenés hijo? Además, tú eres un poco viejo Porque hace muchas preguntas por eso Ay, mamá ¿Es broma? ¿Es broma? Ya Sí sé Lo hice porque soy un niño Y te hago muchas preguntas Si querés, no te hago más ¿Te dolió mucho el pinchazo? No Te he acostumbrado ¿Y por qué esa carita entonces? Porque si mi mamá sale muy nerviosa del doctor Quizá no me deje jugar más fútbol Y no voy a poder ser como Alexis Me están hablando en serio José, yo pensé que esa mujer no quería verme nunca más en la vida Que por nada el mundo iba a volver a querer salir conmigo ¿Qué? No ¿Pero por qué pensaste eso? ¿Quién lo? ¿Quién lo? No, 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 no. Ustedes lo pasaron bien cuando salieron, ¿cierto? Lo pasamos sumamente mal. O sea, mira, me habló del jefe. Segundo, me habló del jefe. Después me habló del jefe. Entre mí me habló del hijo. Me contó que la mamá se estaba separando. Le faltó pura hablarme de la abuelita. Ya, pero es que andaba con la psaca, ¿cachai? No vaya a pensar que la blanca es una galla latera, monotemática, porque no es fanasi. No, para nada, para nada. Ella es súper buena mujer. Es buena amiga, buena consejera, buena valdeseo. Buena, buena. Sí, sí. Andaba a tres a ese día, ¿me cachai? Sí, lo que pasa es que no es fácil que te echen del trabajo después de cinco años. Igual es harto. Oye, Marco, ¿y tú saldrías ahí con ella de nuevo? No, no, no. O sea, sí, sí, igual. Mira, yo tengo un dicho. Al final del día, ¿quién es uno para negarle otra segunda oportunidad a alguien? Sí. Toda la razón. ¿Por qué me están preguntando esto tan interesantes, chiquillas, que la flaquita les preguntó algo acerca de mí? ¿Quién es? No. ¿Cómo se te ocurre? Ella es súper privada. Sí. No, no, cuenta sus cosas. Es una milagriola. ¿Qué es la milagriola? Totalmente. Privada. Bueno, que no se prive de mí la privada. Oye, a todo esto, ¿a creer el dato del maestro? ¿Qué maestro? El maestro. El maestro, ¿por no te acordás que me dijiste a mí que necesitaba un albañil para que te he hecho? Sí, sí, maestro. Ya, porque yo también lo quiero. Tengo unas ganas de hacerme un walkie incluso. Sí, ya, también te... Anotamos. Que lo comparto, compártelo conmigo. Ok, sí, sí, lo comparto. Sí, don Rafael. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos mañana a primera hora. Gracias. Gracias, señor farmacia. Gracias, señor farmacia. ¿Quién le dijo mi pollo? Así que soy insoportable. Ah. Insoportable y más encima escribo mal. Niño. Niño, siempre dices la verdad. A mí me parece que era insoportable otra. ¿Cómo? ¿Cómo podías ser tan cuática? Tú sabes que tu hijo te encuentra cuática, ¿no? ¿Cómo? Déjalo jugar a la pelota, que juegue fútbol, que se curta el hombre. Ya, lo que pasa es que él tiene que almorzar bien para poder hacer deporte. Ese es su problema, por eso no... No hay que soltar, sino decir... ¡Mamón! ¡No se meten, por favor! Yo llevo años en esto, así que por favor no se metan, ¿ya? Ah, no, no me lo puedo meter. No. Claro, como no soy papá... No, exacto, exacto, exacto. Usted no tiene idea por lo que yo paso, así que por favor no se metan. No te hicí, Fran. No, 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 todo lo contrario. No me victimizo. No me victimizo. Si me victimizara, le tendría que decir que vivo cagada de miedo pensando que le va a pasar algo a la persona que más me importa en el mundo. Y que llevo años en esto sacándome la cresta sola, con la cara llena de risa, porque las personas como nosotros no tenemos derecho a llegar a enojadas al trabajo. Ni mucho menos de quitarnos con el resto, porque una especialista no te da hora como en tres meses y cuando te da esa hora te atiende con suerte 15 minutos. ¿Soy sobreprotectora? Sí. Pero usted para entenderlo, tendría que nacer de nuevo. Así que déjese hablar estupideces y pontificar cosas que en su vida le ha tocado sentir. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Abre la boquita! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! Escucha, los padres maduros deben tratar de estar vigentes con el habla de los adolescentes en vez de criticarlos. Ya, pues, ¿quién es la que critica a la niña como habla yo a usted, ah? Bueno, yo. Igual llegó media rara hoy día, llegó y cruzó su pieza. Bueno, si siempre haces lo mismo, vieja, no te persigan. Habló de la operación de nuevo. Mi amor, se le va a quitar. ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá! Sí, por favorcito, porque yo no sé qué hacer con esta niñita. A ver, ¿a quién cree usted que salió la niñita en ese sentido? Que se le pega una cuestión en la cabeza y va, y va. ¿Se acuerda esa vez que yo estaba trabajando en el frigorífico y como que me llegó poco oxígeno al cerebro y un día dije, ¡ah! que quiero ser musculoso, ¿se acuerda? Y me tomé esas cuestiones y dejé de comer y me terminé desmayado, ¿se acuerda? ¿Por qué ser esto? ¿Se acuerda? La niña igual, después de eso que le dio por mal, le quería hacerse los dribles, los dribles, eso, y se llenó de piojo. Y la tuvimos que pelar, ¿se acuerda? Ahora está con lo mismo, que se quiere operar y todo, se le va a quitar. Vieja, métetelo a la cabeza, nosotros tenemos una hija normal. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Keep on hoping! ¡Y cake by the ocean! ¡Body one! Si me hubieras alforzado, no te diré, me concurro. Nunca más, nunca más, porque tengo taquicardia, ¿me escucho? ¿Me lo volveré a repetir? Mamita pidió el taxi para abajo. Sí, mi amor, lo pedí, pedí el taxi. ¡Ay! No va a ser necesario, mi amor, miren. ¡Oh! ¡El niño auto! ¡Borrito! ¡Bájate! 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 ¡Bájate, Simón! ¡No, aparcito, eres un sol, un cielo, un santo, una nube, todo! Mamá, dile que cierres y abra el techo rojo. No, no, no. No, no, no. No, no puedo ver muy caro. Ya, ya, ya. Simón, eres millonario. Ya, ya. Simón, ya, Simón. Vámonos, vámonos, vámonos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Bueno. Don Aspar. Yo siento que le debo una explicación. No. Sí, sí. Yo me puse muy nerviosa. El Simón ha tenido esto antes y, bueno, no sé manejarlo. Entonces... Pero está bien, no es necesario, de verdad. Sí, es muy necesario porque yo fui muy dura con usted. De verdad, usted me ha ayudado mucho y no debí tratarlo así, perdone. Bueno, entonces... Además, usted venía como a uno por hora, entonces yo me exasperé y... Blanquita, está bien. Quedamos así, mano a mano, por la sangre. Oiga, ¿por qué tan difícil usted? ¿Por qué le cuesta tanto que le dé las gracias? Bueno, dale, dale. Dime. Gracias, don Aspar. ¿Y eso era? Vale. Vale. ¿Vale? Vale. Vale. Pongas el cinturón. Flaquita, el otro día nos fue el mejor. ¿Nos damos otra oportunidad? ¿Qué? ¡Ay, Dios! Estoy cansado, estoy muerto de hambre, déjame tranquilo un ratito. Te quiero mostrar algo, es muy importante, de verdad, muy importante. Siento aquí, tranquilo. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. No, yo no hice nada. De verdad, ahora sí que no tengo nada que ver, ¿no? Ya, 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 tranquilo. Ayudaste a tu secretaria. Yo creo que fue muy bueno que te sintieras identificado con su hijo. ¿Identificado con quién? No, no me sentí identificado con nadie. Bueno, ya, ya, llámalo como quieras. Pero en este largo proceso, en aprender a amar, se necesita entrega y tú entregaste. ¿Ves que la humildad está dando buenos resultados? ¿Está listo para seguir? No sé, yo no creo. ¿Por qué? Pues mañana tengo que ir a la oficina a encontrarme con Balmacea, ese chantaladrón, y no sé si voy a poder seguir siendo humilde. Bueno, no sé, inventa otra cosa, piensa, no sé, cuenta hasta diez, puede resultar, pero hay que seguir con la humildad, Pío, está dando muy buenos resultados. Mira, mira, sale una naranjita nueva y está funcionando la huella. Sí, sí, está funcionando. Pasito, pasito. ¿Y esto? ¿Se cayó una hojita? ¿Qué significa? Ah, pero eso es por otra cosa. ¿Por qué? Que dejaste botar a la Berni, vos. Uh, shoot. Ah, hola. ¿Por qué no me llamaste? Si me haces tan taxi, pues mujer. No, es más rápido tomar un taxi en la calle, es frente a emergencia y hay que saber reaccionar. Mente fría. No me llamaste, pa' puro de hacerme sentir mal. Te voy a decir una cosa, la ley del hielo no te va a funcionar conmigo, te lo digo al tiro. Ay, Osvaldo, qué conflictivo. ¿Yo conflictivo? ¿Yo que te lo he dado todo? Nunca estás conforme con nada, por eso te fuiste a la casa. Sí. Mírame, estoy renaciendo como una flor. Haltos pocos pétalos le quedan a esa flor. ¿Qué falta de respeto? ¿De verdad que no te lo voy a aguantar? Ubícate. Qué lata, qué lata, ubícate. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Hola. Mira lo que le traje. ¿Qué es? Ábralo, ábralo. Es una obra de arte. A ver, a ver, Simón, muestra. ¿Y quién es? El niño Brahella, mi amor. Bueno, tú crees que Simón es adivino, no se parece en nada. Mira, tiene todos los dientes picados, tú, niño. Pero entre cuatro veo. Uy, qué feo, está feo, feo. Me va a tener que tomar un curso de pintura. Un polvo que está súper fiel. Sí. Me ha seteado ahí, viéndose. Se parece a la abuela. ¡Se parece a mí! ¡A la abuela! Mira, una de las características de esta empresa es el apoyo totalmente total a sus empleados. Sí, mira, yo no sé qué te habrá dicho Damián, pero yo estoy en mi mejor momento. No, yo sé, yo sé. Te ves fantástico y vas a volver a trabajar, eso no me cabe la menor duda. Pero mientras tanto queremos que te cuide, porque cuidamos a los otros empleados. ¿Te acuerdas de Rasuri, por ejemplo? Se cayó el licho. Ahí se cayó el licho y nosotros lo ayudamos. Seis meses de rehabilitación y salió perfecto. Podría ser cualquier cosa, perfecto. Y el otro, el Correa. Correa, de Concepción. El de Concepción, lo conoces perfectamente. No, pero esa es una chancho. Es una chancho de ética abominable. Ahí lo ayudamos, se recuperó, está bien, trabaja. Es lo que queremos hacer contigo. Que piano a piano te recupere. No te avergüences de que lo entres inmediatamente. No te recupes. Gracias por la confianza de vos. En serio. Muchas gracias. Ahora, si no tienes claro el asunto, yo te lo puedo mandar por WhatsApp. ¿Qué cosa? Todo esto, lo que conversamos para que haya constancia. Mira, tú me mandaste por WhatsApp. No, no es necesario. Palabra de hombre nomás. Ah, ya, pero no necesito WhatsApp. No necesito WhatsApp. Ya, pero yo siempre tengo una duda salvaje. Pero realmente viéndote también. Eso sí, te quiero mostrar algo. Qué cosa. ¿Qué pasó con mi oficina? ¡Caspi! ¡Hey! ¿Cómo va la recuperación? ¿Flanca? ¿Café, por favor? Sí, café. Primero que nada, mi nombre es Gaspar. No, Gaspi ni Gasparín. Segundo, ¿qué haces en mi oficina? Sí, lo que pasa es que están ampliando la mía y todo lo que necesito está acá. Lo que me gusta de tenerlos acá de frente es esta tensión dinámica que hay entre ustedes. Bueno, la verdad es que los dejo. Para que... Converse. Así que, ¿viste el túnel? ¡Guau! Maravilloso. No te sientas amenazado, de verdad. Si yo estoy acá es porque JP me lo pidió. Eso es todo. No es que, mira, escúchame una cosa. Cuando tú te recuperes, nosotros podemos trabajar juntos. Triunfar juntos. Lo importante es no pelear y ser humildes. Perdón, ¿qué fue lo que dijiste? ¿No pelear? No, no, no. Eso de la humildad. ¿Ah, sí? ¿No te parece? Excelente idea, ¿no? Además que los dos, ¿qué es lo que queremos? Lo mejor para esta empresa. Mira, mamá, ya no voy a enganchar contigo, te la compro. Bueno, me voy a ir y haz lo que quieras hasta que vuelva. Bueno, y en relación al proyecto Aurora, no le hice casi ningún cambio. ¿Y el puente? ¿Y el puente? ¿Voló? ¿Cómo que voló, weón? O sea, en realidad se transformó en un túnel. ¿Cómo un túnel? Bueno, es mucho más caro como un túnel. ¿Qué? ¿Vos estáis loco, weón? Como el weón del centro que llenó de caracol en el centro. ¿Vos estáis completamente loco? ¿Cómo que voló, weón? No, no. Estoy siendo mega estratégico. ¿Y sabes por qué? Porque estamos haciendo una alianza con el metro y vamos a estar conectados. ¿Con qué? Con una estación. Ah, pero si el puente es la esencia del proyecto. O sea, es el puente en altura más largo de Latinoamérica. ¿Cómo lo volaste, imbécil? Es una pena. ¿Pero qué te creías, el Chapo Guzmán? ¿Idiota? ¿Cómo te metí en mi proyecto? ¿Un proyecto? ¿Mi proyecto? ¿Un proyecto? ¿Sí, weón? ¿Un proyecto? ¿Te metes un dibujo, una volada en un papel, una simple maqueta? ¿Yo me la estoy llevando a la realidad? ¡Meses trabajando, imbécil! ¡Meses trabajando! No te pongas tan nervioso si cuando te recuperes puedes volver a trabajar. ¡Levanté capitales! Me conseguís los permisos en la municipalidad y cambiáis un túnel por un puente, un puente, un puente, un túnel. ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo, imbécil? ¿Cómo se te ocurre? Es doblemente feo y más caro la hueá también. Calmémonos, calmémonos, calmémonos. Sigamos conversando. ¿Qué es de pendejo, weón? Desde que entraste de salir aquí en la práctica siempre me hay serruchado el piso. Siempre, ¿sabés qué? No, sí, escúchame una cosa. Aquí, en este trabajo, hay códigos, hay códigos, imbécil. Hay códigos. Tranquilo, por favor. Para, para, para. Calma, cálmate, cálmate. ¡Para, para, 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 para! ¿Túnel quería al weón? No sé, me dijo que ya no creía más en Los Ángeles desde que había leído El Señor de los Anillos. Y ahí ya se me escapó de las manos. ¿Se te cayó? No, pero es un desierto. Lo que pasa es que perdió el control. Ah, cosa del lenguaje. En todo caso, reconocerlo ya es un logro. Muchas gracias por compartir tu experiencia tan personal con todos nosotros. Gracias, Caciel. Gracias, Caciel. Gracias. Gracias, gracias. Bien, ¿alguien más quiere compartir su experiencia con todos nosotros? Yo, 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 yo. Bien, pero cuidado con victimizarse. Las cosas sin tal cosa. Sí, no, no, no se preocupe, usted me conoce, ¿eh? Sí. Bueno, chiquillo, me presento, soy Benito, soy un ángel. Y, bueno, siento que este último tiempo como que estoy fracasando como guía. Que queremos Benito. Que queremos Benito. Gracias, gracias. Gracias. A ver, Gasparcito, cuando era chiquitito, hace seis años, así como de este puerto, una bebita de ají, un porotito. Bueno, era un niño querible, pero ahora, ahora es un, perdón, pero es como un demonio. Yo no sé qué hacer con él. Siento que ahora es una persona totalmente extraña. Yo no sé cómo manejar eso. No sé cómo controlarlo. Me siento absolutamente perdido.